¿Cómo estás? Bueno, pues aquí, dispuesta a hablar de esto que sería la utopía y la distopía de la familia, en una época en la que parece que el futuro se adelantó y llegó la distopía. Yo la verdad es que estaba un poco harta ya de tantas historias distópicas y sobre todo la televisión. Nos bombardeaba con cómo va a ser el futuro. Además, llevábamos años preparándonos para un apocalipsis que tenía que ser catastrófico, en el que el mundo tal cual lo conocíamos se derribara adelante de nuestros ojos. Y todo ha sido tan distinto que eso creo que ha removido muchas ideas que traíamos sobre nosotros mismos, sobre nuestra familia también. Sí, pero yo no sé si a ti te pasaba. Había como una especie de run run, de barrunto, de que hace tiempo, de que algo iba a pasar. Desde luego esto no te lo podías imaginar, pero sí que había un... En cuanto te interesa la ecología, lo sostenible, todo eso, había como un consumo ya completamente desorbitado. Se hablaba mucho del medio ambiente, se hablaba de la contaminación, de los gases contaminantes. O sea, había algo que decías, el sistema de vida tiene que cambiar. Es verdad, sí, la sensación de colapso estaba muy próxima. Nos habíamos vuelto, creo que en todas partes del mundo, súper consumistas. Y una primera lección que a mí me dejó la pandemia, no sé si a ti también, yo creo que a todos, es que no necesitábamos consumir tantas cosas para ser medianamente felices. Y eso en las familias creo que se ha visto mucho. Y ahora ha pasado algo que, bueno, cuando empezó la desescalada, para mucha gente, como volver a la vida normal, era estar con mucha gente, reunirse, a ver con cuántos podemos estar, con 20 podemos estar ya. Y sin embargo otras personas, entre las que me encuentro, es como si nos hubiéramos replegado y nos hubiéramos quedado en un núcleo duro, familiar y de algún amigo, ¿no? Los meses más duros, por supuesto, fueron los primeros. Ahí yo sí, en la familia, digamos, sentí una, fue toda una experiencia. Porque, a ver, yo siempre he pensado que las familias, por mucho que sus integrantes se quieran con locura, no están preparados para estar todo el tiempo juntos. O sea, ¿tú, por ejemplo, te imaginas haber pasado esto con tu familia? Pero con la familia de tu padre, tu madre, ¿sabes? ¿Te imaginas cómo hubiera sido eso? Bueno, de alguna forma, ahora que lo dices, mira, me pongo a pensar que en el Perú de los 80, que es el Perú en el que yo crecí, cuando había terrorismo y había apagones, pasábamos mucho tiempo juntos, mucho más del que queríamos, seguramente, porque estábamos obligados a reunirnos junto a la radio, a escuchar las noticias, con velas, y aun cuando eran una coyuntura muy terrorífica, tengo un buen recuerdo de esos momentos. Era como si el terror, de alguna manera, nos impulsaba a estar juntos o nos obligaba a estar juntos. Un poco como ahora, ¿no? Un poco como ahora. Pero yo pensaba, no sé si tú estás de acuerdo en que, independientemente de las coyunturas, las familias siempre están entre la utopía y la distopía en el sentido en que gestionar una familia te lleva o a la armonía, pero también siempre está la posibilidad del fracaso latente. Y eso hace que sean como clanes que tienen unas dinámicas muy particulares. Bueno, y además que es interesante cuando pasan cosas, hombre, no cuando pasan cosas horribles, espantosas, porque eso puede dejarte un trauma para toda la vida, ¿no? Pero al fin y al cabo, cuando escribes, y más si escribes sobre tu familia, escribes sobre conflictos, sobre cosas que han ocurrido, ¿no? Entonces, yo creo que al final es como una especie de tesoro que tienes ahí, que es muy difícil contarlo, porque no hay nada más difícil de contar que los conflictos familiares. A los demás siempre parecen absurdos, a los demás siempre nos parecen fáciles. Entonces, es complicado contarlos, ¿no? Y para los escritores, esta temporada creo que nos ha venido muy bien, porque cada familia se ha convertido en una suerte de laboratorio, ¿no? Donde las tensiones están mucho más a flor de piel. Y como tú decías, nuestra capacidad o necesidad de observación nos obliga a reparar en aquellas cosas que quizá a ojos de la mayoría pasarían como asuntos menores. Y sin embargo, para nosotros son las que revelan el temperamento de las personas que más amamos, ¿no? Hay una frase, que no sé si es de Andrés Neumann, el escritor argentino, que dice que solo en las emergencias se ve quién es quién en una familia, ¿no? Solo cuando surge la emergencia se desarmazcaran algunos y hay quien toma el control de la situación, hay quien se evade, hay quien no sabe qué hacer. Y esta es una emergencia, digamos, proporcionada por dosis, digamos, pero donde sí han surgido también temperamentos que quizá antes no se habían notado tanto. Bueno, a mí me pasó que el libro sobre mis padres, sobre mi familia... La corazón abierto. Sí, salió justo cuando comenzó el confinamiento, unos días antes. Además, yo había venido de Milán, con lo cual, cuando sucedió todo aquello, venía ya con muchísima aprehensión y, en fin, muy concienciada de que algo iba a pasar aquí. El libro salió y ya nos quedamos atrapados en casa. La verdad es que también ha dado muestras de esta época, de hasta dónde puede llegar lo virtual. O sea, lo podemos aprovechar en un futuro... A mí me parece que incluso había un abuso de los viajes de los escritores de un lado para otro, así como de otras tantas profesiones. Yo creo que ya tenemos que plantearnos que no se puede estar en todas partes y que hay muchas cosas que se pueden hacer virtualmente. Y con la familia, pues... ¿Cómo recibió la familia tu libro? Porque, sin duda, cuando uno escribe una novela sobre la familia, un tema tremendo es la recepción de ese libro por parte de la familia que te disputa los recuerdos, que tiene una versión quizá muy singular de aquello que tú estás contando, que pueden objetarte el libro incluso. Yo los preparé, creo que los preparé psicológicamente para esto. Voy a escribir un libro sobre mis padres. Sí, porque además la familia suele hacer de todo un patrimonio, ¿sabes? Entonces yo les dije esto, yo no soy cronista de la familia, este es un libro mío, es mi punto de vista. Exacto. Vais a salir menos que yo. O sea, lo cual no quiere decir que no fuerais importantes. Y había muchas cosas que no sabes cómo explicar, pero a ellos les gusta, a mis tres hermanos les gusta mucho la literatura, son muy buenos lectores, ¿no? Pero luego, cuando llega al universo familiar, todo el mundo pierde un poco la objetividad. Total. Claro, el punto de vista del libro, quien veía las cosas en el libro, soy yo. Y para mí, yo era el centro, digamos, la que está observando es el centro de la acción y todo eso. Entonces sí que les advertí, yo no trato de hacer justicia con todos vosotros y con vuestro papel en la vida, ¿no? Además, uno narra desde el lugar que le tocó en el mundo, ¿no? A mí me gusta pensar siempre en los padres como grandes lámparas, alrededor de la cual los hijos nos colocamos como podemos. Totalmente. Desde donde nos toca. Entonces siempre vamos a tener acceso a una porción, digamos, de esa figura, dependiendo de qué tanto nos ilumine también la luz, pero es imposible poder contar a los padres íntegramente. Claro. De hecho, no sé si te pasa, si te ha pasado a ti, pero yo tengo la sensación de que ahora los hijos cumplen un papel mucho más preponderante en la familia, ¿no? Al menos cuando yo era pequeña, los padres eran los dos grandes personajes y digamos que eran los protagonistas de la acción. Así sucede, así ha sido en mi libro, ¿no? Y los hijos teníamos que someternos un poco a la voluntad de los padres, a los movimientos, a los cambios de domicilio, a todo esto. Yo, desde luego, no podíamos poner ninguna pega. Se trataba de la carrera de mi padre y nosotros íbamos detrás de lo que les gustaba a ellos comer o de lo que mi madre quería. O sea, no teníamos voz así como para decir, esto no, esto no nos gusta. A mí eso siempre me ha impresionado, la cantidad de cosas que nos configuran y que están determinadas por nuestros padres, hechos sobre los que nosotros no tenemos ninguna oportunidad de establecer ni siquiera una opinión, ¿no? Y que son tan determinantes para ser quienes somos en el futuro. Nuestro nombre, el barrio en el que crecemos, la ideología que en esa casa se defiende o no, la religión que se profesa, todo eso forma parte, digamos, del primer seguimiento de nuestro carácter y por mucho que uno a los 18 años quiera abdicar, ya es muy tarde. O sea, ya eres una persona muy formada, quiero decir. Y todo eso nunca tuvo que ver con decisiones propias y los padres toman decisiones un poco como pueden también, ¿no? Es muy difícil juzgarlos después con el paso de los años. Bueno, ahora me cuentas cómo fue en tu caso. Yo creo que en España sucedió, en mi generación, que nosotros éramos personajes secundarios completamente de niños. Lo que pasa es que mi adolescencia coincide con el nacimiento, o sea, cuando empiezan las libertades en España. Entonces, las generaciones jóvenes, juveniles o de primera juventud o de segunda, de pronto cobramos un protagonismo muy grande porque era lo que importaba en el país en ese momento. Y entonces los padres empezaron a aprender aceleradamente de lo que ocurría en la sociedad y de alguna manera los protagonistas de esos cambios eran sus propios hijos, con lo cual de pronto se vieron aprendiendo de los hijos, que empezaban ya, pues en mi casa, a militar en partidos de izquierda y todo eso. Entonces, de pronto la vida se aceleró y siempre se había aprendido de los padres toda la vida, ¿no? Había habido como un continuo. Y de pronto en esos años 70, ¡bum! Se cortó a los últimos de los 70 y los padres tuvieron que ver por dónde iban los hijos para saber por dónde iba el país, más o menos, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. ¿Cómo fue en tu caso? Te escuchaba y pensaba que a veces las distopías marcan el fin de algo, ¿no? Y yo creo que la paternidad tal cual la entendíamos cuando nosotros éramos hijos ya no existe, o existe de otra forma en todo caso, ¿no? Cuando yo era niño, como tú con tus padres, todo el conocimiento del mundo provenía de ellos. No había forma de discutirles ese conocimiento porque ellos eran los que te iluminaban, ¿no? Estaba en la escuela, por supuesto, pero tus pequeñas o grandes opiniones sobre el mundo es muy probable que fueran un eco de lo que pensaban tus padres. Hoy es distinto, y lo veo con mi hija que aún está pequeña, pero ya veo que me va a cuestionar absolutamente todo porque los chicos tienen, en muchos casos, acceso a una información que los padres no y muchas veces nos escuelean y nos enseñan, ¿no? A diferencia de lo que ocurría antes. Pero te escuchaba y pensaba en que yo nací justo en el año de la última dictadura militar en el Perú y es verdad que el gran semblante de una sociedad termina reflejándose en la dinámica privada de las familias que viven en esa sociedad. Así como los hijos de una pareja de padres violentos es muy probable que repliquen esa violencia, pues en una temporada de desafuero o en una temporada de dictadura, esas mismas sensibilidades terminan definiendo un poco cómo nos comportamos en casa, ¿no? Imagínate, una dictadura, hay hermetismo, hay inseguridad, hay silencio, hay sensación de disciplina y eso yo lo veía muy claramente en casa también, ¿no? ¿Y cómo era tu padre? Mi padre, bueno, mi padre era militar, era un militar muy de derechas radicales y sin embargo era un hombre muy sentimental, ¿no? Parece una contradicción, pero cuando uno se abisma al pasado del padre, como te ha ocurrido cuando has escrito la novela sobre tus padres, descubres el centro de todas sus contradicciones o de algunas de sus contradicciones. Y entonces yo me di cuenta por cartas, por fotografías, por testimonios, que él había sido hasta los 22 años, que fue la edad en que dejó Argentina, donde nació para irse al Perú, de donde eran sus padres, mis abuelos, él era un sujeto tan sentimental como quizá era yo a los 22. Y solo a raíz de una serie de golpes y de cambios y de determinaciones fue cuajando el personaje rudo y belicoso en el que se convirtió. Pero era un hombre muy complejo y creo que su mejor herencia ha sido el haberme dado, aunque me tardé en verlo, un personaje fascinante, literariamente. Pero el hecho de que no coincidierais políticamente, bueno, cuando tú ya empezaste a tener un pensamiento político, ¿cómo crees que se lleva eso? ¿Cómo crees que se lleva, por un lado, el cariño y por otro lado, una distancia abismal? Sí, sin duda. De hecho, mi novela se llama La distancia que nos separa, entre otras cosas, porque había una distancia ideológica, además de generacional. Mi padre me tuvo a los 50 años. Sus referencias culturales, simbólicas, no eran las mías. Sí, pero además un militar. Y además, exacto. Muy de derechas. ¿El cariño disminuye o qué es lo que ocurre? Yo soy ahora un hombre mucho más progresista, ideas más progresistas, pero cuando él muere yo tenía 18 años, entonces hasta el día en que él muere yo era un fanático de mi padre, era muy admirador suyo, sin entender muy críticamente las cosas que él defendía. Pero pasa eso, ¿no? Yo creo que nos han enseñado a no discutir a los padres. Está como mal visto que uno cuestiona a los padres, como si uno tuviese que ser una sucursal ideológica de los padres. Y a mí me parece que habla muy bien de los padres tener hijos discutidores, que los confronten, que de alguna manera piensen distinto. No se ve muy bien a ojos de las tradiciones, pero a ver, yo creo que habla muy bien de mi padre que yo haya escrito una novela sobre él. Ya, ya, ya. La verdad es que yo recuerdo aquellos años, yo era pequeña, pero mis hermanos ya se habían afiliado al Partido Comunista, que era el partido al que se afiliaba toda la gente de barrio. ¿Y tú también? Yo me afiliaba a las juventudes, porque con 15 años no llegaba al partido, y me afiliaba a las juventudes por ellos, fundamentalmente, porque tenía así como una vaga, conciencia social y todo eso. ¿Y cómo lo tomaron tus padres? No, no se enteraron, no se enteraron. Mis padres empezaron a ver el ambiente que había en el barrio y todo eso. He visto muchas cosas, material gráfico que tienes en tu casa, cartas suyas, fotos y todo eso, y de pronto mi padre hizo unas películas de Super 8, porque le regalaron en uno de los sitios en los que vivimos, cuando nos fuimos le regalaron lo que entonces se llamaba un toma vistas. Y entonces hay una película muy curiosa, que es mi hermano debía tener 17, 18 años, y escribió un libro de poemas, y se lo financiaron los compañeros, los camaradas del Partido Comunista. Entonces en los barrios se hacían ferias del libro, etc. Y entonces ahí está mi hermano firmando en una caseta, y mis padres, o sea, estaría otro de mis hermanos firmando. ¿Tú apareces? Y mis padres, no, no, en esa no. Y mis padres acercándose a la caseta del PC para que su hijo les firme un libro. Entonces ves, además, los ves tan vestidos tan de época y todo eso, ver a mi madre ahí acercándose a la caseta del PC. Aún cuando ellos no militaban necesariamente con esas ideas. Bueno, es que ellos tuvieron una evolución, porque mi padre sin problema, mi padre se hizo rojo, o sea, es como que se abató a los tiempos, cosa que le pasó a mucha gente, porque yo creo que con el nacimiento de las libertades en España pues la gente dijo, pues ahora, ¿qué quiero ser? ¿Quiero ser socialista o quiero ser...? Y la verdad es que ahora es curioso que en España decir la palabra socialista, todo esto lo ha conseguido la derecha que se ha tirado al monte, decir la palabra socialista parece una cosa... Y cuando yo era adolescente en mi barrio, decir socialista era ser de izquierdas, pero... O sea, en fin, una cosa como descafeinada. La gente era del Partido Comunista o de otros partidos. Pero es interesante porque muchas veces las utopías familiares parten de la utopía del padre o de los padres. El mundo que ellos sueñan se convierte también en el mundo por el que sus hijos van a pelear. Solamente con el tiempo, a veces, las distancias ideológicas existen y se hacen patentes, pero muchas veces uno sueña y lucha por el mundo que los padres querían, ¿no? No necesariamente por el que uno ha imaginado tan bien como ellos. Pues claro, en el caso de mi familia, pues provenían de familias del bando nacional, por así decirlo, pero luego, como mucha gente en España, pues cada uno, cuando llegó la democracia, cada uno optó de verdad por lo que quería y por lo que era. Entonces, mi padre, las primeras elecciones, votó al Partido Comunista y mi madre, que fueron las últimas, mi madre votó solo una vez porque después murió a los pocos meses y mi madre votó al Partido Socialista. Yo, a pesar de que entonces yo estaba en las juventudes, yo ahora entiendo, quiero decir, entiendo a mi madre en el sentido de que mi madre venía de una familia en la que habían matado a su hermano con 16 años, había muerto en la guerra. Entonces, digamos que las mujeres suelen tener una evolución más coherente. O sea, dices, bueno, yo vengo de esta familia, vengo de estos orígenes y me voy abriendo al mundo y voto, además, bueno, Felipe González era como el líder formal de la izquierda y tal. Pero mi padre era mucho más temperamental y tiró para el Partido Comunista. Pero me acuerdo que en esas primeras elecciones mis padres votaron, claro, en costumbres reales, ellos seguían siendo lo que habían sido y entonces se fueron enfadados a votar porque mi padre quería que mi madre votara lo que él quería. O sea, entonces... Esas disputas políticas al interior de la familia me parecen encantadoras. Sí, claro, dices, al final, en el interior de la familia vuelve a salir lo que es, que es el padre que era autoritario y a pesar de que está votando un partido muy de izquierdas, además, en ese momento, los partidos muy de izquierdas ni se olían lo que ha venido luego de activismos de las mujeres, o sea, no estaban dentro. Moralmente, se parecían... Todos pertenecían a una época distinta a todas esas cosas que han venido luego. Entonces, lo que sí que creo es que ellos evolucionaron mucho, pero que la gran frustración de mi vida ha sido ver que mi madre murió en un momento en el que las mujeres sí que estaban cambiando en España. O sea, las mujeres de su generación... Que no lo pudo ver realmente cristalizado. No lo pudo ver, no pudo... No sé. Y no pudo experimentar esa cosa que les pasó a muchas mujeres de su generación, que a través de sus hijas... Claro, claro. Es que esa era la utopía de las mujeres de la generación de tu madre, no ver el mundo más parecido a lo que hoy es en términos de igualdad o de lucha, por lo menos de igualdad y de equidad. Claro, y decir, ganar dinero. Vosotras lo que tenéis que hacer es ganar dinero. Entonces, todo eso para mí ha sido, no sé si fue para ti, de pronto la familia está muy bien para mirar el mundo porque es un pequeño... O sea, esto, por ejemplo, en la comedia, en el cine, en las historias visuales, en el teatro está muy bien. Tú coges un mundo muy pequeño y ahí... O sea, un espacio cerrado y ahí metes el mundo. Habla de tu vida y hablarás del mundo. Exacto. Y entonces yo creo que a través de una familia española, como era la mía, clase media, etc., pues mi descubrimiento es que yo hablaba de personas muy concretas, pero luego los lectores han pensado que muchos que estaban hablando de su propia vida. Es que eso es genial, porque cuando uno escribe estos libros sobre su familia y coloca a la familia en una situación aparentemente tan inquietante por los secretos que se están revelando ahí o la intimidad que se está exponiendo, los lectores siempre hacen una operación que es más interesante y que va largamente más allá del supuesto chisme revelado y que es transpolar la biografía escrita a la biografía vivida. Entonces, estoy seguro que también pasa con este libro sobre tus padres que cuando la gente lo lee está pensando mucho más en sus padres que los tuyos a los que no conoció. Por ejemplo, ¿qué papel cumple tu madre en la historia? A ver, bueno, yo no sé si esta conversación la va a ver mi madre, pero de estas cosas siempre es más fácil de escribir que hablar y eso que no es fácil de escribir. Pero mi madre fue... Apareció en la vida de mi padre cuando mi padre estaba casado y tenía ya una vida familiar y un matrimonio consolidado y tres hijos. Y mi madre aparece y entonces mi padre se inscribe, esto yo lo sabería muchos años más tarde, en una larga tradición familiar de relaciones paralelas y simultáneas y clandestinas. De tener dos familias. De tener dos familias, sí. Y inicia una relación con mi madre al principio escondidas y luego cuando ya fue evidente él se va de la casa e inaugura, digamos, formalmente un hogar con mi mamá. Y a eso nomás es... Ahí hay mucho de utopía y distopía metidos, porque es el fin de un hogar, el inicio de otro. Y yo nunca me voy a olvidar el día que conversé con el menor de mis hermanos, del primer grupo de hermanos. Es decir, yo tengo tres hermanos mayores de ese primer matrimonio y el menor cumplía 13 años el día que mi padre se va de la casa. La narración de ese momento, aun cuando yo no estuve ahí, era imposible, yo no había nacido, cuando la pienso me estremece. Porque es el niño de 13 años abrazándose a las piernas del padre que ha decidido marcharse, al que le ha costado tomar la decisión de marcharse. Y entonces yo siempre pensaba, si yo hubiese estado en ese lugar, ¿cómo hubiera mirado el otro hogar? ¿Cómo hubiese mirado a esos otros hijos que además crecimos con un padre mucho más cuajado en el mundo? El padre de ellos era un militar que recién empezaba y los militares cuando recién empiezan están sujetos a desplazamientos intempestivos, a una economía más bien, si no precaria, por lo menos muy mesocrática. En cambio, yo fui el hijo de un general, un general de división con muchas joyerías y mi infancia transcurrió en medio de una casa grande, sin necesidades, como las que quizá esos hermanos pasaron. ¿Y no ha habido rencor? Sí, quizá siempre hubo rencores que se anestesiaron por la presencia de mi padre, que siempre nos repetía este verso del Martín Fierro, que es, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que fuera, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Es muy bonito. Y yo he crecido repitiendo esos versos con mis hermanos carnales y con mis otros hermanos, pero como alguna vez me dijo un analista, cuando yo saqué la novela, perdí contacto con esos hermanos mayores, con quienes tenía una relación muy cercana, muy cariñosa. Y él me dijo, quizá tu libro era el pretexto que ellos siempre habían estado esperando para mantener una distancia que quizá la hubiesen querido mantener desde el inicio. Y yo la verdad es que me pongo a pensar, yo no sé si en su lugar me hubiese resultado tan fácil como a ellos aparentemente les resultó congeniar con estos otros hijos. ¿Cuál era el problema? Que no querían verlo por escrito, que no querían ver por escrito esa historia. Sí, probablemente, no sé si pasó con algunos de tus hermanos que esperaban otro libro. Un panegírico, un libro de homenaje, una memoria donde el padre no pareciera tan cuestionado, donde su madre tampoco estuviese. Entonces, pero si vas a escribir una novela sobre tu familia, no escribes para agradar a tu familia, aun cuando el libro les pueda agradar. Yo lo que siento es que si uno escribe para su parentela, terminas haciendo el libro que otros quieren, no el que tú necesitas escribir. Sí, es igual que si te conviertes en cronista de un pueblo. Sí, exacto. Siempre ha habido cronistas de los pueblos que han hablado de la belleza, de las calles y de las mujeres y de la artesanía y todo esto, pero tú no te puedes convertir en un cronista familiar, tú eres un escritor. Y va a ser bien interesante ver qué novelas familiares salen después de esta etapa, porque, no sé, pienso que las guerras convencionales hacían que las familias se alejaran. Los hijos se van a la guerra, gente que no podía reunirse. En cambio, esta guerra, como se le ha denominado también en la lucha contra el COVID, ha hecho lo contrario, ha hecho que la gente esté demasiado cerca, que las familias no puedan separarse. Sí. Y yo creo que a veces algunos momentos de soleado son muy importantes. Hombre, yo creo que sí que es verdad que, al menos en mi caso, ha habido una reflexión sobre la vida, la duración de la vida, el futuro, y sí que se ha procurado el evitar el conflicto de verdad. Es decir, que en las familias siempre hay conflictos. Siempre. Pero esto es una época demasiado importante, cuando no tiene nada que ver, pero cuando tú lees novelas, yo qué sé, el diario de Ana Frank, un montón de gente metida, escondida en un espacio muy pequeño y encima de diferentes familias, etcétera. Y cómo la gente tiene que tratar, a pesar de que no coinciden, tiene que tratar de llevarse bien. Y es una cosa inteligente, no puedes hacer otra cosa, es una cuestión de supervivencia. Por supuesto, en mi casa, nuestros hijos ya estaban cada uno en su casa y todo eso, pero aún hablando por teléfono, incluso si te lo propones puedes discutir y puedes... Pero había una... Sí, sí, te puedes pelear de mil formas y virtualmente te puedes pelear, pero sí que ha habido una voluntad o una idea de... No sé cómo decir, hay cosas más importantes en la vida que esta, sabes, que esta pequeña cosa de la que estamos discutiendo. Sí, uno de los efectos muy tempranos del confinamiento fue darte cuenta que había mucha gente que le estaba pasando peor que tú. Yo trabajo para la radio en Perú y entonces al inicio yo me sentía muy desgraciado entre comillas porque ahora tenía que sacrificar el tiempo libre que yo le destinaba a mis grandes pasatiempos leer y escribir para estar todo el tiempo pendiente de mi familia, de mi hija pequeña, a quien adoro y a quien ha sido maravilloso ver crecer pero con la que también han existido tensiones porque llegaban momentos en que ella también demandaba la presencia de otro niño, no de un adulto haciendo las veces de niño, que ya es un poco patético a veces, sino de un niño, de alguien que leiese el mundo desde su propia inocencia y necesidades. Y yo me quejaba de esas tonteras y de pronto empecé a escuchar testimonios de gente en Perú que eran tremendos. Recuerdo mucho el de un chico que fue a una funeraria para tramitar un ataúd para su padre que había caído enfermo de COVID y había muerto. Volvió a las dos semanas para tramitar un segundo ataúd para su madre que se había contagiado también y había muerto en cuestión casi de un mes. Y la tercera vez que esa funeraria recibió la visita de alguien de la familia fue del hermano de este chico para tramitar un ataúd para ese hijo que había ido antes. Es decir, familias que se desintegraron en poco tiempo a raíz de la pandemia y entonces... Tenías que poner tu propia vida en perspectiva. Sí, total. Para tampoco sentirte tan impactado por esas historias. Claro, y aparte, sobre todo para no tener una egolatría, tú no eres el protagonista de esto que está pasando. Así es. Y yo he diferenciado mucho porque ya sabes que... Bueno, en España los escritores escriben columnas. Ya es una cosa que es bastante normal. No ocurre así en todos los países. Y la verdad es que yo creo que a mí me sobraba la gente que hacía gala de un sarcasmo o un cinismo o todo esto y me faltaba gente, voces que fueran un acompañamiento honesto y sincero. Es decir, que me hablaran de cómo podemos esperar que sea el mundo, de qué manera tenemos que cambiar, de qué manera... Pero que fuera una cosa honesta. Era algo como... Yo pensaba, ahora mismo no soporto ni el nihilismo ni el sarcasmo. Y con esto se acabó el cinismo. Una burla ahora en estos momentos. Sí, de acuerdo. a mí de todas maneras me impresiona eso, que haya familias que en esta temporada hayan desaparecido tal cual existían hace nomás siete meses. Eso sí es bien impactante. Y eso sin duda está creo clavado en el centro de nuestro tema. Familias que tenían tantas expectativas con este 2020 que fue el año en que muchas de ellas o se alejaron porque el confinamiento los pilló en otros países, en otros lugares o que simplemente desaparecieron por la muerte. Sí, sí, sí. Bueno, creo que ha hecho esta época que lo superficial sea muy superficial. Y que lo frívolo sea muy frívolo. Dime. Sí, que en realidad la expectativa de una gente fuera a ir a una fiesta con muchas personas para mí era una cosa incomprensible. Y porque la preocupación al menos para los que tenemos hijos era pensar qué futuro les espera, cuáles son sus expectativas, cuáles pueden ser sus proyectos, van a tener una vida, van a poder soñar como yo soñé cuando era joven con hacer ciertas cosas. Yo supongo que todo esto pasará y algunas cosas volverán a su cauce, pero yo creo que esas son preguntas que tenemos que hacernos todos. Sí, de acuerdo. Además, la idea de futuro, la idea de planificación que antes la teníamos tan a la mano y era parte de nuestra dinámica diaria, de pronto había que ponerla en pausa y vivir la vida más a cuentagotas, más al día, sin hacerse muchas ilusiones respecto de lo que vendrá porque ya no sabemos lo que vendrá. Antes uno podía intuir medianamente cómo se configuraría el futuro inmediato, pero ahora es muy difícil, ahora es muy difícil. Yo pensaba en si en estos meses has visto películas o leído novelas que supongan dramas familiares, ya sea utópicos o distópicos, y estaba pensando en que vi hace poco, nunca le había visto, Sonata de Otoño de Ingmar Bergman. Sí, sí. Y que ahí hay una situación de lo más distópica, porque hay una relación arquetípica entre la hija desatendida y la madre que es una figura tan potente y quienes han visto la película recordarán una escena y quienes no la han visto corran a verla para que sepan de qué escena estoy hablando. Además están en filming las películas. Sí, están en filming, ahí la vi, donde ambas tocan una misma melodía en el piano. La hija que está llevando clases lo hace medianamente bien, pero la madre que es concertista lo hace increíblemente y ese momento es de mucha tensión porque solamente con las miradas sabemos o podemos intuir todo lo que se están diciendo mutuamente y se están reprochando cosas. Ella, los años de abandono y la madre que siempre la ha mirado con cierta condescendencia parece decírselo con la mirada. Es un momento familiar, distópico, bien importante. Sí, bueno, las películas de Bergman, volvemos a esos universos muy cerrados en los que estamos hablando de los grandes asuntos de la vida y a mí me pasa siempre y son obras de teatro con las obras de Chekhov que reflejan, claro, es teatro, son seis personajes y seis personajes con celos, envidias, sueños frustrados y creo que ahí se contiene todo. Sí, yo no sé, me dio en la pandemia por ver estas películas de dramas familiares, agosto también, que de hecho es una obra de teatro que tiene una versión cinematográfica. porque al principio yo vi alguna película de estas distópicas y ya dije, bueno, vale, ya está bien, ¿no? O sea, me parece que no había visto Years and Years, que fue, pero también estuvo Contagio, que era una película que además de hace, no sé si hace 10 años o 15 años y de repente con Matt Damon y de repente se fue la película más vista durante el confinamiento porque, digamos, se contaba la historia que estábamos viviendo, era, el director tenía mucha información de cómo el virus de un animal puede pasar a las personas y estaba contando pero que de pronto tú veías aquello y decías, ah, pero entonces todo esto se sabía y nosotros no nos habíamos enterado, ¿no? Y salía hasta el murciélago que, ¿sabes? Y yo pensaba, si esta película la ves hace 15 años, no la entiendes, de pronto pasa un murciélago y no entiendes por qué, Ha tenido que ir el 2020 para entender esa película. para entender la historia, lo que pasa que vi esa película, vi dos o tres más sobre esto, empecé a ver esta que se llama Colapso, esta serie sobre, bueno, catástrofes y ya dije, no, basta. O sea, yo necesito explicarme los grandes temas de la vida, o sea, la cuestión ecológica y medioambiental lo voy a ver en documentales, lo voy a leer en artículos, pero en ficción no, estoy harta ya. pero eso es interesante porque en muchas familias lo que yo veo que ha venido ocurriendo es que hay lecturas muy individuales de lo que se está viviendo, ¿no? A diferencia de años atrás donde quizá toda la familia tenía una opinión sólida respecto del momento político y unas ideas que defendían, digamos, como comunidad, como clan, hoy hay roles dentro de la familia, ¿no? Nunca falta el conspiranoico, creo que toda familia tiene hoy su conspiranoico, que siempre está dudando de la última versión científica, de lo que aconsejan los médicos, no sé si en tu casa, en tu familia hay. Hasta tal punto no. Mi casa es mi hermano, mi hermano menor, que se dedica al yoga, que vive en el Cusco, que hace meditación y para él la pandemia es por supuesto el resultado de una serie de coordinaciones políticas y de laboratorios, en fin. Pero sí que es verdad que ha habido una cosa muy triste, estamos en una época en la que los políticos hacen de todo, confrontación, o sea, y digamos que la política se basa en la confrontación permanente, en hablar de unos y otros, ¿no? Y lo mismo han hecho con la pandemia, con lo cual en tu propia familia puedes encontrar a gente que esté a favor de las vacunas o en contra de las vacunas o que diga que no se va a vacunar si apareciera una vacuna y todo responde, yo creo, a una ideología política, o sea, no a una ideología sino a un partidismo, a una tenencia política. Sí, a la manera en que vienen las autoridades encarando el tema también. Sí, entonces, claro, la gente toma posiciones con respecto a cosas tan relacionadas con la salud, ¿no? como si fueran cuestiones ideológicas, ¿no? Y eso para mí es algo novedoso, es algo, me parece que es un elemento nuevo. Una cosa que a mí me parece que ha funcionado en algunas familias en estos meses es que efectivamente al tener que pasar más tiempo juntos, en muchos casos no les ha quedado más alternativa que conversar, y que conocerse un poco más. A mí siempre me ha impresionado Elvira lo poco que conocemos a la gente que más amamos. Sí. Y cuando uno hace una novela sobre los padres se da cuenta, ¿no? Uno crece amándoles y queriéndolos porque eso surge, eso no se lo impone a nadie a uno, pero de pronto te puedes dar cuenta de que no sabes absolutamente nada del pasado, de los años quizás decisivos de esa persona, ¿no? Es como cuando entras a una película a la mitad. Sí. Y no entiendes muchas veces lo que está sucediendo porque no viste la primera mitad de la película. Yo creo que los padres son un poco eso para los hijos, ¿no? Son películas que uno empieza a ver tarde pero que te gustan o no te gustan y cuando dices oye, ¿cómo era la primera parte de la película? La gente te dice no, 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 mejor no la veas porque te puedes encontrar con algo que no te va a gustar. Y eso que tú dices ha ocurrido también con las parejas, ¿no? También. Algunas han encontrado la distancia durante el confinamiento. Pero de las parejas puedes irte, de las familias no puedes. No, 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 claro, 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 pero ¿qué ha ocurrido eso? Algunas han encontrado la diferencia y otras yo lo he observado a mi alrededor y otras como han encontrado una unión. A mí, por ejemplo, me ha pasado porque, claro, yo me he sentido muy cerca de las personas que quería aún hablando por teléfono. A mí me encanta hablar por teléfono. O sea, que yo en eso me sentía muy... Me hice mucha gracia hace años cuando me fui a vivir a los Estados Unidos que le hacían una entrevista a Celia Cruz a la cantante de salsa que era tan graciosa y decía Celia Cruz así era el principio de la entrevista pasa, no sé, como tres horas al día por la mañana hablando por teléfono y yo decía madre mía ¿cómo se puede hablar tanto? Pues ahora he descubierto que me gusta o sea que sin complejos o sea, me gusta hablar por teléfono y tengo conversaciones con las personas que quería durante todo este tiempo de confinamiento que no las he podido ver pues la verdad es que el teléfono o el FaceTime o lo que fuera y yo me encontraba cerca de esas personas o sea que creo que se hicieron muchos textos sobre el abrazo y todo esto pero yo me sentía sentía muy cálida la conversación ¿no? Pero en casa pues estaba con mi marido ¿no? En ningún momento pensé a ver qué va a ver qué va a pasar cómo vamos a estar tanto tiempo juntos y tal porque de hecho depende de cómo esté configurada tu familia al día de hoy claro porque además en oficios como los nuestros que suceden en casa y estás todo el día en casa pero también es verdad que estás en tu habitación y con tus cosas y todo esto y ha habido una cosa que a mí me parece que yo creo que le habrá pasado a otra gente en el caso de llevarte bien que de repente las conversaciones se han hecho más largas es decir que hablabas de un libro hablabas de un libro como te digo de la gaviota de Chekhov entonces hablábamos de eso y hablábamos de eso muy tranquilamente como si no hay prisa no hay un trabajo al que ir exacto entonces vamos a hablar muy tranquilamente sobre esto o hablábamos muy tranquilamente sobre un vino que nos estábamos bebiendo ¿no? de alguna manera las cosas muy pequeñas se hicieron importantes y además que cuando uno es niño adolescente tu idea del mundo se va nutriendo también de los pasatiempos y los intereses de tus hermanos aun cuando a ti no te gusten yo por ejemplo nunca he montado caballo pero tengo algunas cosas que decir sobre la equitación porque mi hermana lo ha hecho durante muchos años como te decía hace un rato mi hermano enseña yoga yo no me puedo ni contorsionar un poco porque no puedo no va conmigo pierdo paciencia pero algo sé del yoga gracias a mi hermano entonces claro estas conversaciones prolongadas que en esta pandemia se han hecho tal vez más frecuentes también nos ayudan a indagar un poco más en la psicología de la gente que está más cerca yo creo que yo sentía siempre que mi edad era la que mejor podía llevar este tiempo porque digamos ya había salido muchísimo en mi juventud todo lo que digamos toda la vida social la tenía cumplida tenía más o menos un trabajo que podía hacer en casa y tenía es un momento en el que la mente la tienes muy despierta para observar y lo que me ocurría es que me daban pena las otras edades o sea las otras edades de la familia el viejo que tiene que ir con un andador por la calle o la vieja la abuela que de repente los hijos deciden no visitarla para no contaminarla y en el fondo se está muriendo sola o sea es verdad es verdad yo también digamos o sea somos más o menos de la misma generación y es cierto yo no lo había pensado vivir esto mismo a los 20 años habría sido terrible o vivirlo de muy mayor exacto en esa edad quieres salir y tal quieres salir necesitas relacionarte y en la otra tienes que estar atendido en la otra tienes que estar atendido de niño necesitas a tus pares para aprender a vivir un niño no puede aprender a vivir solo necesita a los otros niños con lo cual a mí me producía como una pena sabes y yo me colocaba siempre en el sitio digamos este es el lugar correcto de la vida para tener una desgracia colectiva así y me daban mucha pena creo que alguna vez pensé escribir algo sobre sobre esa especie de arrebatamiento a los viejos de sus derechos es decir como vosotros podéis enfermar os tenemos que tener completamente aislados da igual lo que queráis o sea da igual que os sintáis solos que os moráis de asco porque muchos de ellos yo a la madre de una amiga mía le he oído decir es que prefiero morirme del COVID a morirme de pena porque estoy entonces realmente es como si hubiéramos pensado que ellos no tienen nada que decir así es ahora creo que también ayuda que además de tener como la edad correcta para vivir una pandemia que no sé si se categoriza pero también ayuda por supuesto que tenemos una buena relación con nuestras parejas porque es increíble una de las estadísticas y el incremento de divorcios en todas las partes del mundo o en muchas partes del mundo ha cobrado digamos un vigor altísimo al 50% en algunos casos y por ejemplo en el Perú hay un dato sobre mujeres desaparecidas de este año solamente estos meses que llega a las 1500 mujeres por supuesto que muchas son captadas por mafias de trata de personas pero en estos meses hay muchas mujeres que huyen de hogares que son violentos de padres que son abusadores pervertidos etcétera y entonces ahí también hay un tema de pesadilla con la familia no de pesadilla y no solamente a lo mejor por ser maltratadas que sería como digamos el último escalón sino que a mí me preocupa mucho que o sea que se estaba avanzando en el en el campo feminista con respecto a los sueldos de las mujeres a los trabajos a la igualdad a la conciliación y claro esto que va a traer una crisis brutal que ya la está trayendo ¿no? que ya está con nosotros pues a lo mejor hace retroceder dos pasos a las mujeres porque siempre hay que elegir en una casa al que gana más dinero si se quieren tener hijos hay que ver cómo todo eso se concilia ¿no? es muy complicado y esto de los abusos de los maltratos de la violencia al interior de una familia hace que ya la distopía incluso existía antes de que llegue el coronavirus ¿no? a mí siempre me ha inquietado por qué la gente tiene hijos y muchas veces es simplemente por cumplir este mandato cultural según el cual tener hijos implica realizarse existencialmente ¿no? sí y las noticias nos dicen lo contrario la realidad nos dice que cada vez hay más hogares donde el padre abandona a los hijos donde se producen este tipo de agresiones en el núcleo más cercano bueno a ti para ser escritor te sirvió a tu familia sí sin duda yo siempre digo que hubiese pasado qué triste hubiese sido crecer en una familia tan funcional ¿no? tan funcional o tan tan feliz tan coherente hubiese sido prefiero haber crecido una familia con todos esos movimientos rocambolescos de secretos de paradojas por supuesto es mejor tener contradicciones y yo creo que las familias felices a veces traen una y se nota en la prosa como una especie de arrogancia ¿no? mira que perfecta era mi familia como hablábamos como ¿cómo es el inicio de Ana Karenina? ¿es así? sí algo así todas las familias felices se parecen pero las familias infelices lo son a su manera ¿no? sí pues bueno entre la felicidad y la infelicidad nos hemos movido y entre la utopía y la distopía así es y eso ha escrito nuestros libros así es y yo creo que cada familia ha encontrado en estos meses su forma de ser feliz o de no serlo y eso ha encontrado y eso ha encontrado ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.